¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú sabes todo lo que a mí me causas Ahora recuerdo el camino a tu casa Los paseos dentro de la plaza Escribo mi inspiro en la terraza Lo que me dijiste solo era una farsa Solo fue una estafa Tú eras mi ángel Y me dejaste caer Dime qué voy a hacer Todos mis miedos te los mostré Y a mí me tocó perder Quiero volver al de ayer Quiero volver a nacer En el fin tras fin de ver el amanecer Tus huesos caen en la recorriente a tu piel Esta vez que no estoy para nada bien Quisiera retroceder Y evitar tener Que conocerte Dices que ahora no me merezco nada Pero tú también viste una chica mala Tenía idea y resultaste ser la mala Que tu amor me dejó herida de bala Me haces sufrir sabiendo Todo lo que a mí me causas Pero si va a ver rada La que me ama